Hola, pues le estoy echando un cable y he dejado a Iván ahí en el baño. Vale, pero échame el cable. Yo ya tengo a Niebla adulta. Claro, se puede bustear, entonces lo he busteado y ala. Todo lo que sea gratis, entre comillas. A ver, gratis, porque el Nitro me lo ha llegado a tener hace tiempo. A ver, caballos, comprar cepillo, fardo de hino, hino, zanahoria. Me dile al hombre que no se vaya, que yo voy ya, para allá, ¿vale? Comprarse un cepillo por 2,0. La cosa es que los dos le habéis dejado tiradísimo. Coño, a mí me han secuestrado a palo del perro. Ya, coño, pues dile, oye, estoy en mitad de un rol, un segundo. No, porque no sabía cuánto iba a ir a tardar. Si me disculpáis un momento. No sé si se me ha oído. Sí, 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 a ti sí, pero ella ha desaparecido. Compra ave mensajera para doctor. Sí. ¿Cómo coño lo hago? A ver, escúchame. Es que tú intentándolo. Un mapa. Instalar no te deja instalarlo en otro disco, ¿o qué? Te pone, elige ubicación de instalación. Ah, mira, más cierto. Compraros un mapa, chicos. Crear una biblioteca en la unidad D. Sale todo. En la D, en la D, 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 sí. Ahora sí. Oye, ¿por qué tienes un...? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Ah, bueno, claro, el disco es terno. No, claro, es el terno. O sea, me estás diciendo que tienes un disco de cuatro teras. A ver, espérate. Me va a quedar bronca. A ver. Luna. Cielito lindo. Personita preciosa. Cariño mío. Me estás diciendo que tenías un disco duro de cuatro teras. Sí. Y cuando te hemos preguntado por el espacio, ¿no se te ocurriría decir? No, no, tengo un disco duro de cuatro teras. Es que, lo he dicho. Yo he dicho, tengo un... ¿Cómo coño? No te... Me dice que no tengo espacio, si tengo un... Punto disco duro... Externo de cuatro teras. Ya, pero es que todos los archivos los tienes en el C. Entonces, si el C no tiene espacio, no se te descarga. Claro. ¡Mafia! ¡Sal! ¡Le ven a tomar por culo! ¡Mejor me viene pa' mí! Yo, escucha que... Gracias, montar vale 12 pavos. Que yo te quiero, que yo te quiero así, ¿vale? Pero... Pero, hostia... Hola, diablo... Beso, guapetón. Bueno, lo he hecho, he hecho hasta. ¡Eh! No, ya, ya. No, a ver, sí. Escúchame. Si te va a venir... Te va a venir de puta madre el formateo, pero... Voy a... O sea, ¿a dónde le doy? ¿Cierra aquí o...? Eh, cierra, cierra. Vale, era para sacar mi caballo. Pues sí, como tal ya lo tienes instalado. Ahora lo que tienes que instalar... Eh, es el Retem. Claro. Sí, bueno... Eh, 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 eh... ¡Tan, tan, tan! Vale, y para sacar el caballo, ¿cómo coño lo saco, eh? Eh... Llámalo. ¿Al H? Pues eh... Llámalo simplemente y él te viene. Pero ten cuidado, porque yo llamé al mío y me metí una hostia. Que me dejó media vida. Bueno, pues ahora entraré, haré a Luna. O sea, es Silva y él le aparece. Pues también estuve buscando a ver cómo coño sacaba el caballo hasta que pedí por Silva. Y cuando le pedí por Silva le apareció de repente. Le digo, anda, coño. Lo que pasa es que no se paró. Como que el Reto directamente no me aparece. Es un constructo social. No, es un constructo social, ¿no? Vale. Hostia, es verdad, Will. Me acabo de dar cuenta de que Iván no se ha quitado ni el arco. ¿Para qué? Había que limpiarlo. Se limpie con el arco incluido. No pasa nada. Oye, mirad ahora ya. Yo mirando ahora. En el otro te bañabas con las armas y aquí te bañas con la ropa. Eh, sí. Y con el arma también. Sí. Hablando de armas, yo ya tengo un rebote. Yo necesito... Entrar aquí... O sea, ¿cómo se hacía lo del...? Ya no me acuerdo. ¿En el qué? Lo de poner... El archivo que hay que poner aquí del reen para que esto furrules. ¿Eh? Aquí, cuando te la acabas de instalar, tienes que meterle una mierda. Y sale del baño, hijo de... ¿Para qué? Mira, mejor no veas lo que está haciendo Iván en el baño, ¿vale? A ver, a ver. Quiero ver, quiero ver. Sale del baño. Está bueno con el patito de goma. Bueno, ¿cómo se hacía? Es que... Es que... Ah, vale. Porque te sale el error de que no tengas el Roadstar Launcher, a lo mejor. O el Steam. Es que no sé. No. Me sale... Yo lo abro y me sale esto. ¡Ah! Coño. Vale. Pues mira. No, 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 no. Lo que se te ha abierto ahí. De izquierda. Sí. Más izquierda. Baja. Disco D. Steam Library. Steam Maps. Creo que estaba en Temple. ¿O no? Espérate, te lo miro más fácil yo que lo tengo aquí. Abrir ubicación de archivo. Luego vengo. Ok. Aquí está. Pues eso. Ahí. Cojo esto y ¿qué lo hago? No, creo que necesitas la aplicación. Clica otra vez. Ese. Esa aplicación. ¿Aquí? Sí. Ahora... No, 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 no. Lo clicas y le das a abrir. Lo clicas y le das a abrir. No, 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 no. Me encanta como Will está investigando con los formatos. Para las letras Madre mía Creo que Que lo tenga borrado Ahora definitivamente me he quedado a pobre Necesito hacer dinero ya Si Yo ayudo a Luna y ahora voy con vosotros No Esta es la mejor Mira voy a salir del baño Solo Solo para Solo para Solo para No 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 Y es muy malo de la ropa No Que la de las pedes sin querer Que esta acostumbrada a darle espacios para otras cosas No para la ropa Joder No quiero ropa Si estoy pobre Estoy pobre Estoy pobre Ahora estoy desnudo Espérate Cuando cargue mi personaje Bueno Pues eso estoy Yendo Hasta luego Voy al baño Yendo Mira Mira Si no fuera Porque Ser colocado En el camino De esta Espera Me habría desconectado Conectado. Vale. Vale. Se veía un amplio mordido. Esa es la revosconía. Esa es. El... Es el que la ha puesto. Es el que... Corregidos contra las estrellas mola mucho. El lavado este previo tampoco cambia mucho del otro. Solo que la tía realmente no tiene ropa. Claro. Es exactamente lo que dijeron. Literal. No cambia nada. O sea... Hostia, pero tú imagínate, tú imagínate. Digo que se te olvida y estás en directo. Cagaste, eh. A ver, es lo bueno de solo jugar en directo. Que no se te puede olvidar que estás en directo. Sí, además por cojones, la verdad. O sea, si no estoy en directo quiere decir o que estoy en la calle o que estoy dormido. O... que es por la mañana, que es mi tiempo libre. ¿Qué? ¿Qué te parece así? Me gusta mucho... Will. ¿Por qué? Por bruma. A la H, gilipollas. No, me dice, ¿cómo se llama? Digo, pues se llama luna, eh. Yo creo que... Luna. Yo creo que en verdad ya estaría, ¿no? Porque solamente tienes que instalar eso y ya está. Cualquier cosita. Cualquier cosita, ya sabes. Tengo que hacer alguna. Tienes. Me encanta bañarme con ropa, tío. Es una cosa... Claro, es que es así de pulcro este londinense. Te podrás meter con Iván, pero Iván no es mucho mejor porque es del Imperio Ruso. Pues eso. He hecho un perro. ¿Dónde está mujer? Ay, Dios. Ahora vuelvo, que tengo que fangirliar con un perro. Un momento. ¿Qué pasa? Hola. Niebla. ¡Niebla! Que ya la han traído. Pero Niebla, no pasa de mi puta cara. Escúchame, yo te he visto nacer prácticamente. ¿Qué edad tenemos? ¡Niebla! ¡Niebla! Como siempre, ¿eh? Siempre igual de nerviosa la cabrona. ¿Qué pasa, Niebla? Nada, que su madre se ha ido a cambiar de ropa. Niebla. Niebla, si no me quieres, solo dilo. Pues claro que me quieres. ¿Quién es un buen perro? ¿Eh? ¿Quién es un buen perro? ¡Tú! ¡Claro! ¿Tú? Esa es. Esa es, Niebla. Uh, pues está bien saberlo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Eso es. Eh... Pues bajo aquí. Y ahora me avisas. ¡Ay! Bueno. ¿Has visto mi caballo? ¿Cuál es tú? ¡Ah! ¡Que me acabo de fallear! Pero... Que no le he caminado al caballo, macho. Hijo de puta. ¿Has visto? Que... Bueno, pues me voy a bañar de nuevo. ¡Ah! 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 Ya estoy de vuelta. Que se conoce. Que... Se conoce que iban... Se necesita dar un baño. Se... 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 Se lo barea, ¿no? Por ahí. En plan, así, de paneo. Y yo sigo y si te estoy diciendo a mí esto, eso. Coño, un momento. Me están hablando. Luna... Es que, eh... Will, pasa una cosa. La aplicación... Que... Que... Utilizamos para... Cambiar el tema del audio... Eh... Las voces de los jugadores de aquí no las pilla. Pilla el juego, pero no las voces. Así que tengo que utilizar el audio que tenía yo antes. Cuando esté al lado de un caballo no se ponga a correr porque lo pone nervioso y le puede dar un... Cuando... Sí, me di cuenta. Perdone. No pasa nada. Eh, caballera, todo esto... ¿Usted quién es? ¿Yo? Sí. Yo soy el jefe de doctores. ¿El jefe de doctores? Saulus. ¿Ah? ¿Un placer? Eh... Para poder ayudarle en algo. ¿Me puedo ayudar? ¿Me puedo ayudar? No, no, no. Por saber, no. Pues, eh... Está bien conocerle, la verdad. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, claro. Está... Cierto. Ustedes no sabéis nada de medicina. Eh... Bueno, a ver... Este hombre de aquí, sí. Yo se podría decir que sí. ¿Estás interesado en trabajar en la medicina? Eh... Me vendría bien, sí. Estuve buscando trabajo, de hecho. Hemos llegado hace poco y... Hola. Buenas. Hola, buenas. Y... De hecho, sí. Estábamos interesados... Concretamente yo por la medicina. Porque al final es a lo que me dedico, pero... ¿Por? Están buscando... Eh... Es que yo vengo del baño y he salido en mitad de la conversación. Estamos buscando doctores para, bueno, para... Para cubrir horarios. ¿Ah? Pues... Que se resulta que, bueno, eh... Me mandaron de Saint-Denis una... Un ayudante jefe. Sí. Y según mi mano derecha, pero bueno, resulta que se ha perdido por el camino. Ah... Sí. A veces... A veces pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, algún día encontrará... El camino de vuelta. Joder, como se parezca mínimamente a los últimos compañeros que tuve yo en... En... En este oficio... No, no creo. Esa señorita es eficaz. Tiene, digamos... Me han dado buenas referencias sobre ella. Sí. Y bueno, pues si usted está interesado, digamos que, bueno... Podríamos hablar en la clínica para, bueno, hacer el contrato. Eh... Claro, no tendría ningún tipo de problema. De acuerdo. Pues vayamos hacia allá. Están un poco rotas, eh. Sí, sí, sí. Un poco más estafado, eh. Pues... Bueno, Alex... Ahora vuelvo, que se conoce... Sí, sí. Una torre como una torre como eso. Puede ser un gusto conocerle. man. voll. Qué. entsprechend es lo que pasa, sí. Sí, la, la... Exactamente eso es lo que pasa, sí. Como por eso. Se... Cuidado. Como por eso. Muy tautamente. Cuidado. Muy, sí. Y si, si nos encuentras... Una torre como un gustoesten con el insecticlero por ejemplo ratio 40 relieve chomrahrah. Ah, ok Vale Caballero, bueno Mire, venga Vale Ahí delante, fíjese ahí delante Sí Vale, ve el maniquí que está encima de la cama Vale, pues intente, bueno, digamos, hágale usted las pruebas físicas a ver las heridas que tiene y todo eso Como si usted estuviera atendiendo Como si estuviese atendiendo un herido, ¿no? Efectivamente Ok Vale Ahí, ¿no? Lo primero Lo primero mediré el pulso En este caso, si me podría Supuestamente tendría, ¿no? Usted hágalo como vea Yo Ahora Le contesto A ver si está bien o no está bien Ok Es como si fuera un herido de verdad No, no está bien Gracias. 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 Brazos, piernas, torso. Es importante saber si la bala salió o se quedó dentro. La bala salió dentro del cangrena. Exactamente. Es mucho más fácil tratar una herida cuando ha salido que cuando no. Al final hay que sacar los restos y no. Mal. 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 No me gusta. No sé si lo sé. Vengo del ejército. No es lo más apropiado tener la una en el hombro. Efectivamente. ¿Con consecuencia? Como pérdida de movilidad. Efectivamente. Normalmente llevaría vendas, gasas, ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy imaginemos que pasa en mitad de una cacería o cualquier cosa así. Con lo puesto. Digamos que usted llevará material quirúrgico. Y si no, pues aquí detrás tiene todo lo necesario. Vale, pues voy a agarrar unas vendas, unas gasas y una aguja por si acaso. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.